Estamos presentando a primera hora de la mañana. Sí, es leche. Y desde siempre con la leche de nuestros ganaderos, se hace la mantequilla que desayunamos, el queso que tanto te gusta y el yogur que te hace crecer, por ti. Por todos. Consume lácteos. Es un consejo de Industria de Alimentos Piñami Vior, agencia número uno. San Martín, Esquina Sucre, agencia número dos, Avenida Heroínas, Esquina Miraya, Vior. Hay muchas razones para preferir un hotel, sobre otro para disfrutar de una buena atención, confort y comodidad. Cualquiera que sea su preferencia, Equina Palaz Hotel, aguarda por usted y toda su familia. Si visita la ciudad de La Paz, no olvide que Tiquina Palaz Hotel lo espera y le desea una grata estadía. Es momento de echar a volar tu creatividad con los nuevos FineTen 499 Eyes. Ahora podrás divertirte creando con esta nueva variedad de colores. Disfruta de su punta metálica 0.4 milímetros, ideal para trazos finos y de un nuevo cuerpo traslúcido en 10 colores originales a su disposición. Diseñar, escribir o dibujar nunca fue tan divertido. FinePen 499 Eyes. Desafía tu originalidad. Búscalo ya en sus diferentes agencias. Avenida Heroínas, entre Tubusla y Palsuri. Agencia número 2. Calle Sucre, Esquina San Martín. Agencia número 3. Avenida Iacucho, Esquina Jordán. Faber Castel. Es de Lauro y compañía. Opinión Multimedia. Más que un periódico. La plataforma digital más completa. Página web, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Radio San Rafael. FM 92.5 y AM 1310. Periódico Opinión. Más de tres décadas informando al país. Investigación, imparcialidad y veracidad. Opinión Televisión Digital, producciones propias y programa en vivo internacionales. Opinión Multimedia. Más que un periódico. Go On TV. ¿Te perdiste el clásico? Que no te lo cuenten. Con Go On TV puedes volver a ver ese momento increíble. Vive tu pasión. ¿Quieres ver ese gol increíble una y otra vez? Ahora tú tienes el control. Revive esos momentos de gloria. ¿Quieres revisar las noticias que te perdiste? Go On TV te permite verlas al instante en canales pregrabados. ¿Quieres repetir escenas imperdibles? Disfruta de tus películas y series favoritas hasta tres días después sin perderte ningún momento. Un detalle a través de nuestra sección Catch Up. Que tus momentos sean siempre impactantes. Ten la libertad de elegir el paquete a tu medida con la grilla más completa. Solicita tu servicio Go On TV hoy mismo. Go On TV. Un producto Comteco. CSA Cochabamba Corazón de América Esta empresa se encuentra regulada y fiscalizada por la ATT. CSA Cochabamba Corazón de América CSA Cochabamba Corazón de América Avenida Heroínas Esquina Miralla Importancia del distanciamiento social. Si mantenemos la distancia social de un metro y medio entre personas, reducimos el riesgo de contagio por coronavirus. Todos somos responsables de cuidarnos los unos a los otros. Si tú te cuidas, cuidas a tu familia y a tu comunidad. Recuerda que debes salir solo si es necesario. Lavar tus manos con frecuencia y usar barbijo. Seamos responsables. Continuamos con a primera hora de la mañana.